Vamos a platicar y siempre me da gusto hacerlo con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien hasta el día de ayer, pues era coordinador de su bancada. Senador Osorio Chong, muchas gracias y muy buen día. Qué gusto saludarte, un saludo a toda la auditoría. Oiga, dígame, a ver, haciendo un resumen, don Miguel Ángel, ¿de dónde viene esta diferencia tan profunda con el presidente de su partido, con Alito Moreno? Pues mira, seguramente él ha hecho estas acciones contra mi persona, pues a partir de que yo le he señalado que ha sido un pésimo dirigente, que ha ganado los resultados, que ha perdido todas las elecciones, que se ha secuestrado al partido, que ha centralizado todas las decisiones y no ha dejado la libertad que se tenía en el partido, en los estados, en los municipios. Y pues por supuesto que como todo hombre autoritario que es, pues no le gusta que alguien esté en contra, no le gusta y los expulsa, o hace todo para que se vayan del partido. Esto ha sucedido ya en muchos casos en varios estados de la República, y bueno, contra mi persona ha tratado de actuar una y otra vez. Esta vez pues le acompañaron algunos legisladores para pues lograr apartarme de la coordinación, pero lo que no lograron es apartarme del PRI, de esos millones de PRIistas que están muy enojados con él y que voy a seguir adelante para lograr su salida de partido. Entonces usted se convierte pues la piedra en el zapato de Alejandro Moreno, pues por razones que está señalando usted, y así lo entiendo, legítimas de, pues una especie de crítica positiva en beneficio de su partido. Sí, mira, déjame decirte, puedo parecer yo, más bien los representantes de millones de ese 16% que se dicen en las encuestas que tiene el PRI, de millones de militantes que están muy molestos, y que yo no voy a declinar en seguir señalando, pues el manejo irregular que ha hecho de un inquieto político. No puedo permitirlo, si otros lo han dejado, si otros lo dejan pasar, será problema de ellos y tendrán que responderle a la historia de mi partido. Pero yo no lo voy a dejar y yo voy a seguir adelante. Oiga, don Miguel Ángel, a ver, pues, y además pues usted es de los pocos que tiene tantísima experiencia y que maneja, como dicen, el arte de la política en este país. Pero bueno, ¿qué tanto afecta a la coalición, a la estructura o fortaleza de la coalición, y sobre todo en relación a este proceso de selección y elección del candidato o candidata a la presidencia de la República, significa, pues, esta fractura dentro de los, pues, iba a decir de los PRI en el Senado, pero no, es dentro del Partido Revolucionario Institucional. Es que es correcto tu comentario. No es solamente ahí en el Senado, no, 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 es lo que viene haciendo en su toma de decisiones para formar estas coaliciones, estas alianzas, que son a su contentillo, no a lo que requiere el país, a lo que requiere una competencia electoral. Yo se los he venido diciendo a los otros dirigentes. Va a traicionar, es un modus vivendi de Alejandro Moreno, miente, engaña y traiciona. Entonces, pues, por supuesto está en riesgo la alianza del 24. Si a él no le conviene para sus intereses, para su protección, para su escudo, que es lo que hace, que es como ocupa el partido, pues, por supuesto, va a traicionar la alianza. O sea, sí, sí está en riesgo, ha estado en riesgo. No le he fallado a nada de lo que he comentado que va a hacer. Todo lo ha hecho. Lo ha hecho una y otra vez el traicionar los acuerdos. Oiga, le están preguntando, le están preguntando de Durango, por favor, para el senador Osorio Chong. Piensa que Alito Moreno quiere imponerse como candidato del PRI y de la coalición a la presidencia. ¿Cree que todavía tenga chance o él quiere seguir luchando por ello desde su perspectiva, Miguel Ángel? Nunca la ha tenido, pero pues se vuelve uno, se deteriora a uno en su cabeza y empieza a creer que puede ser el candidato. No, pero él ha dicho que sí quiere ser, ¿no?, candidato a la presidencia. Pues yo lo escuchaba antes, después se le vino todo ese desencuentro con el gobierno que creo que lo arregló. Y entonces, pues, creo que ahora está otra vez en esa idea. Creo que no ve el rechazo, ya no del PRI. Pasealo, por favor, por un restaurante para que veas lo que dicen y piensan de él. Entonces, no hay forma, pero pues sí, 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 creo que haya perdido la razón y hoy crea que puede ser candidato. Y yo te lo puedo adelantar. O sea, ni el PRD, ni el PAN, ni el MC, si hubiera una alianza, podrían pensar que él puede ser un candidato. Es ahí donde pienso que va a romper la alianza, que hay compromiso con el gobierno, con Morena, y que entonces no le interesa la alianza y pues puede imponerse él mismo como candidato y seguir con sus intereses unipersonales. Oiga, ¿pero cuál es la diferencia, don Miguel Ángel Osorio, John, con base en tu buen feliz y mi experiencia, de que esta ruptura entre un presidente de su partido con un personaje dentro del prismo tan relevante y tan importante y tan fuerte como es usted, se hubiera dado, por ejemplo, en épocas de cuando el PRI pues hacía las veces de partido hegemónico, ¿eh? Sí, mira, es muy lamentable que haga este tipo de acciones. Tan lamentable es que estamos en pleno proceso en Coahuila y en Estado de México, y no le importó, mejor demostración es que solo ve sus intereses. Estamos en pleno proceso, el proceso más importante de una entidad que es el Estado de México, y no le importa mandar el mensaje de enfrentamiento, de pues aniquilar o tratar de aniquilar, porque por supuesto que no lo va a lograr a sus adversarios políticos. Entonces, este mensaje que manda, pues no se lo manda solamente al periodismo que hay un enojo contra él, se lo manda también a los otros partidos. No le importa. Solo lo que a él le interesa es lo que lleva a cabo. Porque, a ver, haciendo un símil, Miguel Ángel Osorio, en el autódromo electoral, como aquí le llamamos, pues la única escudería que tiene presencia y que ya está organizándose muy bien y haciendo sus primeras pruebitas con sus tres pilotos, principalmente tres pilotos, hay que decirlo así, ¿no? Pues es morena, obviamente, con la popularidad y el apoyo que tiene el presidente de la República. Y el que ustedes como coalición y el PRI, uno de los partidos más importantes todavía en este momento, siga alimentando esa división internamente, puede afectar, e insisto, en el futuro de esta coalición, que es la única opción que tienen como oposición para competir bien por la presidencia de la República, ¿no? Sí, tienes todas las razones. Es lamentable esto que está sucediendo. Por eso hay que señalarlo desde ahora. Tengan cuidado, le digo yo a los otros dirigentes con Alejandro Moreno, no le importa la coalición, no le importa una alianza competitiva, porque efectivamente Moreno ha estado ya con sus candidatos. Y que no está fácil, ¿eh? No, bueno, pues nada fácil. Y con él, pues peor. La verdad es que se asoma un proceso completamente, pues además iniquitativo, pero complejo. Y bueno, pues con este tipo de liderazgos, que solo son los intereses personales y no los del país, pues por supuesto que está más complejo. Bueno, sí, Moreno ya anda con sus candidatas y candidatos por todo el país desde hace tres años o más, hacemos de un lado a veces de su responsabilidad. Y pues acá, con conflicto interno, porque es un liderazgo que no entiende que lo está haciendo mal y que solo está manejándose por sus propios intereses, que es Alejandro Moreno. Oigo, una pregunta, se repite dos o tres veces, ¿no? Llega una de Estados Unidos, dos, una del norte y otra del sureste. Le dicen, descarta unirse a otro órgano. ¿Podrá irse Miguel Ángel Osorio Chong a otro partido? No, yo soy de... Oiga, pero otro partido, a ver, perdón, aquí que le agrega lo del auditorio, que no me llega así, pero pues el único otro partido que le podría convenir, pues sería Morena, ¿no? No, no, no. Bueno, es que otro partido, pues es Morena o nadie, ¿no? Pues mejor se queda ahí, ¿no? La verdad es que yo agradezco a mi partido toda la trayectoria que me han permitido hacer y formar. Sí. Esto todo ha resultado siempre... Tú has sido muy generoso en siempre marcar lo que hago en actividad profesional y voy a seguir adelante. Yo no estaba ni siquiera pensando en la dirigencia del partido ni en una posición. Yo pienso en recuperar la dirigencia de mi partido y voy a seguir adelante porque mantengo la seguridad que no voy a dejar en mi intento de... en esta voluntad de hacer que se vaya del partido y deje de hacerle daño al partido y a la coalición. Oiga, porque insiste, usted no va a emigrar a otro partido, le hace exclusivamente Morena, si no, pues no tiene caso. Oiga, ha habido, le preguntan, ¿ha habido coqueteo de Morena? Regreso a la parte final de esta charla con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Osorio Chong, quien pues acaba de dejar o lo acaban de dejar, pues, como sea, la coordinación de su partido en la cámara alta. Bueno, ya ve, don Miguel Ángel, siempre hay creativos y malosos. La pregunta que le hacía antes de la pausa, porque se repite entre el auditorio, si le han coqueteado de Morena. Oiga, ¿y cree que Alito Moreno quiera expulsarlo del partido? ¿Puede? Pues mira, en la pasada ocasión, incito incluso a que los comités directivos y municipales se manifestaran y le dirían ni expulsión. Mira, pues nos vamos a lo legal. Nos vamos a ir a un proceso legal. No sabe entrar al debate. Su historia es de tratar de enfrentar Horril y de buscar a quien no está de acuerdo con él sacarlo del partido. Entonces, no me voy a dejar. Voy a seguir adelante por la representación que de verdad tengo de muchos, 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 muchísimos grises en todo el país. Oiga, y para ir concluyendo, y gracias Miguel Ángel Osorio Chong. A ver, sería interesante para el auditorio como precandidato, que fue precandidato, porque así es, a la presidencia de la República y ex secretario de Gobernación, cómo ve el ambiente político, yo creo que muy distinto a cualquier final de cualquier sexenio. ¿Y qué nos espera? A ver, estoy seguro que usted pues lo ha expresado, lo ha dicho en corto, lo sabe. ¿Qué piensa? Está bien complicado. La verdad es que la crispación política es muy grande. A nadie le conviene. Porque mira, lo que se tiene que pensar cuando hay una competencia electoral es que sigue después del día de la elección. Y si dejas a una sociedad enfrentada, a una sociedad con enconos, unos contra otros, lo único que sucede es que no se puede gobernar. Y lo único que sucede es que se atrasa el país. Eso no le conviene, eso no le debe dejar, dejarse a un lado este discurso de odio, de enfrentamiento. Que entiendan que es una competencia siempre la que se da entre partidos políticos, pero no entre mexicanos, no un enfrentamiento entre mexicanos. Eso es grave, delicado. Ojalá se le baje el tono a esos señalamientos de unos y a otros y entendamos que lo que sí vale la pena es el debate político. Eso sí le ayuda al país. Pero los enfrentamientos de ninguna manera. Bueno, esta la agregan como ex secretario de gobernación. ¿Cuál sería su opinión sobre el futuro del INE? No, bueno, hay que fortalecer al INE. Hay que seguir dándole los instrumentos para que regule de la mejor manera las elecciones. De verdad, el INE no debería de estar en el debate público. Lo ha hecho bien, se ha mejorado, se han hecho acciones para fortalecer las reglas del juego político electoral. Eso nadie debe rehuir. Al contrario, da certeza, da confianza, da libertad. Si tenemos democracia, tenemos libertad. Y eso es lo que tenemos que pensar todos. Y finalmente, bueno, esta llega de Sonora, dice, a ver, y para concluir, y gracias, Miguel Ángel Osorio Chong, dice, ¿cómo dice? Es cierto que Miguel Ángel Osorio Chong ni ningún otro candidato del PRI o del PAN tenía posibilidad de ganar la elección del 2018 contra el hoy presidente López Obrador? Pues yo veía encuestas de esos tiempos y pues se veía que podía ser una competencia en la que pudiera ganar el que hoy es presidente u otro candidato. la verdad es que no estoy tan de acuerdo, sí ya sé que ganó con una amplia ventaja, pero pues yo creo que cualquier ventaja se puede revertir en una campaña político-electoral. Yo creo que no se hicieron las cosas como se deberían para poder competir y ganar. Yo creo que las cosas no se manejaron adecuadamente en las campañas político-electoral y hubo un enfrentamiento del PAN con el PRI y no con el que era el verdadero adversario que ganó la elección que hoy fue presidente de la República. Bueno, entonces dice, en otras palabras, ¿escogieron mal a sus candidatos? Pues mira, no creo que deba yo entrar en ese comentario, sería de verdad poco serio porque yo era un candidato. Lo que te digo es que ya el desarrollo de las campañas fue bastante malo. Las campañas político-electoral de acercamiento a la gente creo que no fue el adecuado. Eso sí lo puedo criticar y lo puedo señalar y uno y otro partido político. Yo creo que ahí tuvimos el punto negativo que dio este resultado que les permitió el manejo de las cámaras, la sobrerepresentación incluso. Entonces, yo creo que esta jornada ya no se va a presentar en el 24 y yo creo que hay que hacer una campaña que verdaderamente llegue a la población, a los intereses de la gente y que pueda generar pues empatía y con ello un voto a favor de la alianza opositora. Miguel Ángel Osorio Chong, en manera resumen, entonces no hay ninguna intención de emigrar a Morena, no ha habido ningún cocoteo, usted se queda dentro del partido y en el peor de los casos como independiente? Dentro del partido. Dentro del mismo partido. Dentro del partido es bien importante decirlo porque si les doy el gusto de ser independiente pues pueden ir a alegar y créeme con más razones pensar, no, dentro del partido para seguir la mala batalla. A ver esta Miguel Ángel para concluir, bueno, es parte de lo que se llama la teoría, si le llamara en este momento a Alito Moreno, ¿qué le diría? ¿Qué pasó a Miguel Ángel? ¿Qué le diría a usted a Alito Moreno? Yo no puedo hablar con gente que no es seria, que no tiene palabra, que incumple, que es mentiroso, no tendría ninguna posibilidad. Ninguna conversación. La he evitado lo más posible y por supuesto ahora con más razón. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, me da gusto saludarlo siempre, gracias por su tiempo. Todo lo contrario, un abrazo y un saludo al auditorio. Gracias, Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno,